Hola amigos de PoemaDiario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Izet Saraglik. Este poeta bosnio nació en Bosnia-Herzegovina en Saraglik el 16 de marzo de 1930 y falleció el 2 de mayo del 2002 en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina a la edad de 72 años. Izet Saraglik escribió sus primeros poemas coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un poeta que sobrevivió a dos guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Yugoslavia, terrible, fulminante y criminal en todos los aspectos. Ya en la Segunda Guerra, los camisas negras, los colaboracionistas nazis fusilaron a su hermano Esu, autor de una treintena de libros de poemas. Izet Saraglik es señalado de forma unánime como uno de los principales poetas eslavos del siglo XX y el más traducido de todos los tiempos en lengua serbo-croata. Zaraglik nació en Doboj en 1930, como dijimos, pasó su infancia entre Vinge y Dubrovnik y en 1945, cuando acaba la guerra, se traslada a Sarajevo, donde permanecerá el resto de su vida y donde soportará la guerra de Yugoslavia en 1989, 90, 91, 92. En Sarajevo realiza sus estudios, entra en el mundo de la poesía yugoslava a los 19 años, con la colección U Susretu en la reunión. Se graduó en el departamento de filosofía y literatura comparada, se doctoró en filosofía de las ciencias en la facultad de filosofía de la Universidad de Sarajevo. Durante sus estudios en la universidad se desempeñó como periodista. Fue profesor a tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sarajevo, miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Bosnia-Herzegovina y de la Sociedad de Escritores de Bosnia-Herzegovina. Publicó más de 30 libros de poesía, como decimos. Su manuscrito, Sarajevo World Journal, fue redactado durante las primeras semanas del asedio de Sarajevo en la guerra de Yugoslavia y se publicó en 1993 en Eslovenia. Y Zed Sarajlik decía de este manuscrito de Sarajevo World Journal, es la única colección de la que puedo decir que me hubiera gustado no haber escrito. En el 2013, la mayor parte de estos poemas fueron publicados en España por la editorial Valparaíso. Podéis buscarlo allí. Y Zed Sarajlik decía siempre que pertenecía al siglo XX. Cuando llegó el año 2000, 2001, el siglo XXI, él ponía en las fechas de sus cartas 1999 más 2. Como decimos, falleció en el 2002 a la edad de 72 años. Vamos a leer un poema de Iser Sarajlik, citado del libro Iser Sarajlik, de Seix Barral, Editorial Seix Barral, Después de Mil Balas, traducido por Fernando Valverde Rodríguez y Branislava Vinaverd, del 2017, Editorial Seix Barral, tiene este libro un epígrafe de Iser Sarajlik, que dice así, Oh, ternura humana, ¿dónde estás? Quizá solo en los libros. De este poeta Iser Sarajlik, resistente de ambas guerras, vamos a leer de la primera parte de Poemas en el tiempo de la infancia, la oración de mi hermano menor de 1947. que dice así, Por la noche, cuando la luna amarilla se encaja en la ventana, y por la bóveda empiezan a flotar las despreocupadas estrellas, rezo por todos aquellos que están tras las rejas, por mis hermanas, mi hermano, los camaradas, pero a menudo, en la mitad de la oración, me quedo sin palabras, y unas lágrimas incontrolables me corren por la cara. No importa, estoy solo, nadie me está mirando, salvo la noche, a través de sus espesas pestañas. Iser Sarajlik, poeta de Bosnia-Herzegovina, vivió toda su vida en Sarajevo, enseñando filosofía y poesía a todos, en medio de las guerras. Gracias por tu vida. Un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada, modificarnos la comprensión del mundo que vivimos, y también sugerir algo al mundo de los demás. Gracias por ver este video. Hasta pronto, amigos.